Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Bueno, el día de hoy vamos a traer unas partiditas aquí con los patrocinadores Uno de los beneficios de ser patrocinador es que puedes... Ok, si estoy grabando, pensé que no Es que puedes jugar conmigo, rankear conmigo Entonces, bueno, vamos a subir una de las partiditas donde le estoy ayudando a subir Puesto que necesitan subir para obtener la Man of War Y bueno, aquí les estamos ayudando, aquí bien Estoy en... ¿en qué rango? Creo que es Elite 5 Sí, Elite 5 Tengo que jugar con una cuenta bajita, puesto que no nos va a emparejar a todos Entonces, bueno No esperen que me salgan super pros, pero pues ya saben La idea es jugar con ellos y ayudarlos a subir Ok, van para C, van 3, 1, los otros ya están allá Ok, bien, los mataron a los dos Vamos a ver qué sale de esta partida, chicos Vamos a reventar un poquito, que hay un montón, aquí están todos 1, 2, ese me lo quitaron Otro, también me lo quitaron Ok, van a venir por su respawn 1, 2, ok Y vamos a esto, matamos a este Viene otro Muere, muere Ok, tiró la cabeza Vamos a activar esta El... pero hay que recoger munición El... ¿cómo se llama? El P, mi logo, el Predator, porque ya están en C Bien, bien, bien Vamos bien, hasta eso Tenemos todo controlado Apareció alguien atrás No lo veo Debe de venir por aquí Ahorita lo que ellos necesitan es capturar Ok, sí Ok, aquí viene otro Muy bien, lo matamos bien Debe de venir alguien más Aquí sí Sí, pues ahorita van a estar apareciendo de este lado Ok, vamos a... no, granada, granada Aquí le tengo Ok, están dos allá Ok, matamos a este Y les llegamos por atrás No, tengo uno atrás No, me mates Ya, me mato Me faltaban 5 bajas para la nuclear No pasa nada Ok Ya no falta mucho para que acabe esta parte Viene uno por abajo Muere Sí Y vienen dos Uno Dos No, al otro me lo quitaron No pasa nada Va por C o por donde va Ah, ya se acabó Ok, vamos bien Tenemos controlada bastante bien esta Esta partida Los estamos destrozando los enemigos Ah no, ya soy el maestro No me acordaba Ya soy el maestro Ah no Ya que ya cambiaron el nombre La verdad Ya no es maestro Ya es este Pro Ok Uno Dos Ay, me dejó bien rojo ¿Viene otro? Sí, va a subir otro Ok Bien Bien, bien, bien Bien Ok, a ver Todos están allá Levantamos este ¿Va a salir? ¿Sale? No Ok Llegó con todo Con esa máquina de guerra Sal No Va a entrar Ok No lo maté Ahora sí ya Ok A ver En Zem Bueno Vamos a activar el Este El Pem Se me olvida su nombre Bueno Lo conozco más como Pem Ok Aguas Una mina Lo conozco más como Pem Pero en sí ¿Cómo se llama? UAV de respuesta ¿No? Ok Subió uno Ya Vamos a activar el UAV Hay alguien dentro Pensé que estaba ese atrás Pero Está por abajo ¿Nos maté? No se quería asomar Que iban a entrar por A Sal, sal, sal Bien Dos Dos Aguas Le alcanzamos a matar Pero casi Nos mata Creo que ahora sí ya también Estamos cerca de la nuclear ¿No creen? No les he contado A ver ahorita Viene uno Va a subir Lo agarró el carrito ese Que te electrocuta Ok A ver Va a subir Sí Va a subir Sí No Ay Sentí que me tardé en matarlo Ok Por abajo Buena ¿No? Ahora sí Ok Vamos a activar el UAV Para saber dónde están Me estoy cuidando Porque según yo Ahora sí ya estoy muy cerca Muy muy cerca De la nuclear Muere Skip Muere Muere Sí Ya estábamos cerquitos De la nuclear Algo me decía que sí Ok Vamos a A sacar ya Ya todo lo demás No puede ser Vean Justo a tiempo La saqué Justo a tiempo Ok Vamos a activar también El Predator Ya salió la La nuclear Déjame moverme Ok Vamos a activar el Predator Y luego la máquina de guerra ¿No? Bien A ver Ya falta poco A ver si encuentro a alguien Ok Viene uno Eran dos U a B Vamos a C A C A C A C Corre 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 A C A C Y va otro para B Me suicide Y se acabó Ah Qué cagado Ok Bueno chicos Esta es una De De las partidas Que Que bueno Que estoy Ayudando a subir Aquí a los chavos Yo creo que Nada más con esta partida Que suba Bueno no sé Pero bueno Un saludo Ahí a los chavos Que son patrocinadores De verdad Mil gracias Ya saben que también Yo los voy a ayudar En la manera En la que pueda Y pues bueno Nos vemos en La siguiente partida Vale chicos Nos fue bien 46-3 Nos vemos en la siguiente partida Chavos Bueno chicos Ya estamos en otra partida Esta ya no fue comentada Esta ya Bueno ahorita La estoy Comentando ya En la edición Bueno Esta es otra partida Donde me saqué Otra nuclear Donde Trate de Digamos Conservar mucho La calma Para poder Sacar otra nuclear Y bueno Más que nada Quiero Agradecerles A los patrocinadores Por todo el apoyo De verdad Mil mil gracias Invitarlos A todos A que se unan A ser patrocinadores Así como Como ustedes Me apoyan Digamos En ese aspecto Yo también Trato de apoyarlos En la medida De lo posible Ayudándoles A rankear Dándoles consejos En el grupo Que tenemos Si me preguntan Algo Con gusto Se los respondo Puesto que yo Siempre lo he visto Como digamos Una con otra Ustedes me ayudan Yo los ayudo Y pues nada De verdad Mil gracias A todos Y pues Antes de Terminar este video Quiero mandar Un saludo Muy especial A los A los Aparte de los patrocinadores A los Primeros comentarios Del video pasado Ya saben que Siempre trato de mandar Saludos A los primeros En comentar Y bueno Un saludo A Elix Rosario A Joke A Kratos A Kratos Costa A Juve A Jair Daniel A Juan Sebastián A Iván MC5 Guel Benítez Nery Martínez B Cristian Cristian Y pues ya Bueno otro más Porque no A Víctor XD De verdad Invitarlos a todos Que si quieren Un saludo Pues Estén pendientes Del canal Suscríbanse Activen la campanita Para que Para que sepan Cuando subo video Y pues estén Muy al pendiente Si puedan Puedan ser de los primeros En comentar Vale chicos Vamos a dejar Hasta aquí Este video Disfruten Esta otra partida Con otra nuclear Y pues Y pues Nada Nos vemos En un siguiente video Y Bye Chau 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 Bravo, UAV online. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. We're captured. Reloading. U.A.V. online. Enemy in sight. Reloading, cover me. Reloading. UAV online. UAV recon. Capturing Bravo. Friendly Molotov out. UAV online. Capture Bravo. We've taken the lead. Counter UAV up. They're blind. Changing mag. UAV online. Enemy taking B. UAV online. Enemy has B. We're capturing B. Predator missile inbound. We captured B. Friendly nuke strength. Ready to jam. UAV. Predator missile on standby. Warning. Friendly nuke has been launched. Warning. Retail. Friendly nuke has been launched. Readvised. Hostile sentry are spotted. Encounter UAV is up. Good work. Not blind. Enemy sentry gun has been destroyed. Friendly predator. AD. Yes. Okay. See you. Friendly with reconnaissance. We found a guy who was a local Levine. The next one. Shauna踪 중에 핑ボ attendance today. aisu. You're afraid to be USSGo?